¡Hola chicos! Hoy nos hemos convertido en los Smiling Critters. Venga, venga, si no queréis perderos, ¿cómo haceros Smiling Critters como nosotras? ¡Nos perdáis este vídeo! ¡Eh no! ¡Eh no! ¡Eh no! ¡Eh no! ¡Eh no! ¡Eh no! ¡Un momento chocolate! ¿Qué ha pasado ahí? Han aparecido los personajes de Poppy Payton 3 con los Smiling Critters y están puestos dentro de una caja secreta y misteriosa. ¿Qué están entramando? Sí, sí Estrella, yo también lo he visto. ¿Qué hacemos? Vamos a investigar. Venga, vale, vale, vamos. Pero, un momento, a ver si nos metemos dentro y nos mueren la cola. Ay, tienes razón, necesitamos a alguien que se meta dentro. Eso, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando a tirarnos una bomba dentro de la piscina de peluches. ¿Te apuntas? Sí, sí, yo la primera. Muy bien. Ya le hemos engañado, chocolate. Ahí, ahí. Así que le muerden la cola, que se la muerden a ella. Eso, eso. ¿Te ha mordido alguien? No, pero estos tallos no despieren Critters, ¿eh? Vaya, vaya. Pues busca ver qué están trabando estos. Eso, eso. Y si ves algo ya nos avisas, ¿vale, Nata? Vale, vale. No te fíes, Nata. Te han engañado. Ahí. Quieren que entres tú primera por si te pasa algo. Luna, cállate. No se lo diga. Ahí, chocolate. Venga, gatitas. No pasa nada. Que haya paz. Ahí está Nata tranquila jugando con los peluches. Oye, que se ha cerrado la caja. Ay, ay, ay. Corre, Nata. Sal de ahí. A ver si se te van a comer los Smilling Critters. Ay, vale, vale. Bueno, menos mal. Vámonos. A ver si se va a liar aquí una gorda. Con los Smilling Critters y la caja misteriosa. Ay, vale, estrella. Vámonos, vámonos. Chicos, ¿qué estarán tramando los Smilling Critters? Si queréis saber lo que están tramando los Smilling Critters, dadle un like muy grande a este vídeo. Venga, que os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Mira, mira. Se está moviendo la caja. ¡Ay, ay, ay! ¡Que va a explotar! ¡Hala! Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Y qué hay ahí? Un momento. Me han aparecido cuatro cosas. ¿Qué es esto, chicos? Vamos a verlo. Ahí va. Pues menos mal que me he salido de la caja. Que si no, me convierten en un sobre. Vaya, vaya. Hubiera sido un sobre gato. Pero vamos a ver qué pone aquí. Misterio 1. ¡Ábrelo si te atreves! Pues yo no me atrevo, ¿eh? No te preocupes, Estrella, que llamamos a la Lola y al Lolo, que estos lo abren seguro. ¡Eso, eso! Vamos a llamarlas, a ver qué dicen. Ya estáis liando otra vez al personal, ¿eh? Estrella, escólate. Ah, claro. Pues si quieres abrilo tú, nada. Ah, no, no. Mejor llamemos a Lolo y a Lola. Ah, pues eso. ¡Lola! ¡Lolo! ¿Dónde estás? Aquí han aparecido unas cosas muy misteriosas, ¿eh? ¡Venga, venid! ¿Qué pasa, las tifanas? ¡Lola, mira! Que los Smiling Creators nos han dejado un regalito. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Oh, misterio! ¡El misterio! Vamos a llamar a Lolo. ¡Lola! ¡Anda, mira! ¿Otra que es muy valiente? Y llama a otro para que lo abra. Si es que... Aquí todos hacemos lo mismo. Venga, venga, vamos a llamarlo. ¡Lolo! ¡Lolo! ¿Qué está pasando? Tanto escándalo. Mira, mira, Lolo, ven. Cuídate de sabor, Lola, que está resfriada. Ay, sí. Ay, pobrecita. Ay, necesito un poquito de miel. ¿Qué ha pasado? Que mira, que dicen las gatitas que ha aparecido aquí esto. ¿Esto qué es, chicos? ¿Misterio 1? Ábrelo si te atreves. Ah, yo no me atrevo. Ah, yo tampoco. Bueno, ya lo veréis vosotros, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Anda, que menuda familia de valientes estamos hechos aquí. Venga, va, que vosotros podéis. Luna tiene razón, Lolo. Si tienes una camisa de gato, súper chula. Y además, hoy soy un superhéroe. ¿Te da cuenta o no? No. Miradme las horas, chicos. ¿Eh? ¡Oh! Chicos, ¿quién es ese? Dejadlo en comentario. Pero además de ser él, otra cosa. Eh, lleva capa. Hmm, luego lo decimos. Muy bien, Lolo. Pues tú que tienes ese súper jersey de gato, eres el perfecto para abrir este paquete que estoy yo incubando. Como una gallina. Pa, 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 pa. Venga, pues lo vamos a abrir, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí pone. Misterio 1. Misterio 2. Ábrelo con cabeza. Oye, ¿eso qué significa? ¿Así? No, no, no sé. ¿Así con la cabeza? No, con cabeza significa pensar. Ah, vale. Y Misterio 3. Los colgantes les dan su poder. ¿Qué es esto, chicos? Es un juego. Misterio 4. ¿Create los propios Smiling Creators? Oy, oy, oy. Venga, Nata, ¿empezamos? Vamos a ver. Chicos, le tenéis que dar un súper like a este vídeo para que abramos el primer misterio. Eso, eso. De nada, tres segundos, ¿eh? Tres, dos, uno. Estrella. Dale like. Suscribiros. Vamos a abrirlo. Estrella, ¿la abrimos? No, no, que ya he puesto un huevo. Y ahora estoy esperando que salga el pollito. Sí, sí. Vale, va, cógelo. Ábrelo si te atreves. Claro, claro. Te atreves. Venga, venga, vamos a abrirlo. Pero te va a pasar. Si me atrevo, va, va, va. Ah, va, ábrelo. Va, va, va. A ver si va a haber algo dentro. Tienes ahí el superhéroe ese. Venga. Menos mal que me da fuerza. Me da fuerza. Uy. ¿Qué hay? No he visto nada. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Quiero que sabe. Cuidado que está chillando, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Ah, sí? Un momento, chico. Un momento, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? Ah. Esto. Un momento. Este no es el que llevo ya en la cabeza. Un poco, se parece, ¿no? Sí. Entonces, vale, vale. Este será Carnap. Sí. Carnap, chico. A ver, aquí parece que están todos los cuerpos de los Smiling Creators. Sí, pero les falta algo, ¿no? ¿Y por qué hay interrogantes? No lo sé, les está faltando algo, chico. La cabeza. La cabeza. Vale, vale, vale. A ver, a ver, vamos a ponerlos por aquí. Vamos a ponerlos por aquí. Sí, venga, vamos a ponerlos todos. Oye, yo creo que este que tengo al lado es Dog Day. El pedo. Este, ¿tú crees que es Dog Day? Chicos, pensáis que este es Dog Day. ¿Y por qué está tapado? ¿Dónde llevan el símbolo? Yo, yo creo que ya empiezo, ya empiezo a pensar un poco esto de qué va el juego. Ábrelo con cabeza. Mira que van a estar las cabezas de Smiling Creators. Ah, pues igual, igual. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí, chicos. Vamos a ponerlo así. A la una, a la dos y a la tres. Vale. Tenemos una cabeza que este va con este fijo, ¿no? A ver. A ver, que no os enteráis. Si digo que creo que es Dog Day, que es el perro, no es un elefante. Ah, vale, vale. Vale, vale, venga, que te doy otro, chico. Este lo voy a poner aquí. Ah, vale. Los estamos poniendo bien, chicos. Me parece que no. ¿Qué, Lula? ¿Qué? Oye, pues este queda bien, ¿eh? Sí. El cerdito con el ozo o... Sí, sí. No, sí, bien. La verdad es que quedan todos, ¿eh? Un perro gato. Venga, chicos, pregunta para vosotros. ¿Cómo se llama este? ¿Lo sabéis? Dejadlo en comentario. Oye, yo no sé si me gusta el más así, ¿eh? Además parece que hay en babero. Sí, 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 sí. Vamos a darle de comer, chicos. Venga. Mira qué mona está la cerdita. ¿Y nos falta uno? Nos falta uno, chicos. A ver. A ver, espera un momento. ¿Quién nos falta? A ver, chicos, ¿cuál nos falta? Porque el pollo está aquí y debería ir este. ¿Cuál nos falta? ¿Lo sabéis? Si lo sabéis, dejadme en los comentarios. Venga, tres segundos y se lo decimos. Vale. Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Ah, es el unicornio! ¡Es verdad! Oye, qué chulo. Oye, así están muy originales. Sí, sí, muy bonito, ¿eh? Pero va, vamos a ponerlos bien. Vamos a ponerlos bien, venga, va. Venga, va. Vale, vale, chicos, pero vamos a ver cómo se llamaba, o vamos a decir cómo se llamaba el pollo, ¿no? Vale. Venga, ¿cómo se llamaba? ¿Lo habéis acercado? Una, dos y tres. Kikín Chicken. ¿Vale? Venga. Y ahora tenemos que montarlo bien, ¿no? Sí, sí. Venga. Chicos, ¿nos ayudáis a montarlo bien? Venga. Vamos a ver, chicos. Pues vamos con este. Este es el unicornio. ¡Ah! Con este. Muy bien. Lleguito. Lleguito. Vale. El pollo va con el pollo. Así. Muy bien. Vale, va. Pues este aquí y este aquí. Vale. Ya hemos montado el primer misterio y el segundo, ¿no? Vale. Lo hemos colocado. Lo tenemos, lo tenemos. Pero seguimos teniendo los interrogantes. ¿Interrogante qué significa? A ver, misterio tres. Si no, hombre, el interrogante está tapando todos los... Los símbolos, los colgantes. Ah, los del collar. Los collares, chicos. Venga, vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver, a ver. Una manzana. Vale, vale. Aquí están los collares, chicos. Vamos a poner todo. Una manzana. Tenéis que dejar un comentario de quién es cada uno, ¿vale? Una manzana es de uno. No, el sol es de otro. La luna es de otro. La estrella es de otro. La bombilla es de otro. La flor multicolor es de otro. El corazón es de otro. Y el rayo es de otro. ¿Vale? Entonces tenemos que aceptarlo, ¿no? Vale. A ver, que no os enteráis. El elefante lleva el collar ese que parece una luna. ¿No? El elefante, ¿cuál va? ¿Con este? ¿Con este seguro? Vamos a probar, a ver. ¿Este? No, no, este no es. No puede ser. Pues yo lo tenía súper claro, ¿eh? ¿Este sabéis cuál es, chicos? Sí, yo creo que es el de cap, nap. Por eso empieza por la C, ¿no? Este es más fácil. ¿Es una C o es una luna? Pues es una luna. O sea, las dos cosas. Chicos, ¿qué pensáis que es? ¿Una luna o una C? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Ajá. Vosotros dejadlo en comentarios. A ver qué pensáis que es. Venga, vamos a probar si va con este. Sí, con este es correcto. Sí. Sí, chicos. Es la misma C. Vale, ya tenemos la C. Mirad, ¿veis? Muy bien, perfecto. Venga, ¿este con quién va, chicos? ¿Lo sabéis? Una manzana. ¿A quién le gustan las manzanas? Puede ser el pollo, puede ser el unicornio, el perro. Este tiene el mismo color, ¿eh? Venga, tres segundos. Tres, dos, uno. ¿Este ya lo sabe? Pues claro, Lolo. Está clarísimo. Y se va con el porqui, con el cerdo. ¿Es posible que haya con el cerdo, chicos? Sí, ha acertado, ha acertado. Vamos a verlo. ¡Una manzanita! ¡Hemos acertado, chicos! Muy bien. Pues lo dejaremos aquí. Venga, ¿la flor de quién es? De elefante, Lolo, que no te enteras. De elefante estrella, seguro. Puede ser que sea del pollo. Puede ser que sea de... Chicos, ¿de quién es la flor? ¿Lo sabéis? De él. Venga, dejadlo en comentarios. Perro. Tampoco. Venga, pues este. ¡Ah, es verdad! ¡Ah! Vamos a comprobarlo. Venga. A ver si es esta o no es esta, chicos. Ah, pues sí, mirad. ¡Guau! Aquí está la flor. Muy bien, hemos acertado, chicos. ¡Bien! Vamos ya, venga. Un montón de likes por acertar. Venga, ¿y este de aquí estrella de quién es? Pues como... ¿Tiene una bombilla? ¿Será de alguien que tiene ideas y piensa mucho? La bombilla. La bombilla. Yo diría que es de... A ver. ¿Quién dicen que tiene una inteligencia muy grande de animales? ¿Chico? Uf. Yo creo que es solo el elefante, ¿no? A ver. A ver, a ver. Ah, pues sí. Parece que hemos acertado. Vamos a comprobarlo. Sí, mirad, chicos. Ah, sí. Aquí está la bombilla. La veis. Está al revés. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan cuatro. Sol. Sol, el corazón. Sol y rayos. Venga, yo creo que este es muy complicado. Chicos, ¿sabéis cuál es este? Una estrella. Hmm. ¿Estrella? ¿Estrella? ¿Sabes cuál es esta? Pues sí, sí, está clarísimo. Esa es una estrella y es mi colgante. ¿No? No, estrella. Esto es de los emilincrites. No puede ser tuyo. Ah, vale, vale. A ver, déjame que lo huela. Yo creo que esto tendrá que ser de un oso, porque tiene el mismo color. El oso es el rojo. El oso no es el chico. ¿Sabéis de quién es? Dejad un comentario. Venga, a ver si lo aceptáis. Uf, estrella. Estrella, el perro, a ver. Me queda bien. Me queda bien, pero no. No, eh. Y entonces, el conejo. No. Tampoco. Pues ya es por descarte el pollo. Por descarte el pollo, a ver. Ah, pues sí. Muy bien. Vamos a ver si es verdad, chicos. A ver si hemos acertado. Mirad, chicos, sí, se ve un poquito mal, pero ahí está la estrella. Es verdad. ¿Vale? Venga, el pollo tiene una estrella. ¿Qué más tenemos por aquí? El sol. El sol. ¿De quién es el sol, chicos? Venga, ese es fácil, ese es fácil. Venga, que yo creo que está cierto seguro, ¿eh? Porque tiene un poco amarillo como su boca y un poco naranja como su cuerpo. Por lo tanto, tiene que ser de Dog Day, el perrito. Ah, sí. Muy bien. Porque es Dog Day y el día normalmente hay sol, ¿verdad? Bueno, pues mira, 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 si es el sol. Aquí tenemos el sol, chicos, ¿lo veis? Igualito. Muy bien. Bueno, pues nos quedan dos. Nos queda nada ya, chicos. A ver, nos queda el corazón y el rayo. Aquí tenemos el Dog Day y el corazón. Venga, corazón, ¿de quién será? Alguien que es muy amoroso, como un... Oso. Oso. Venga, pues tiene que ser este, ¿no? A ver, a ver. Sí. A ver si es verdad, chicos. Mirad el corazón. Ahí se ve un poquito, ¿lo veis? Sí. Vamos a ver, vamos a destaparlo. Nos rompe un poco todo porque esto de Milincreter lo han pegado. De cualquier manera, chicos. ¿Veis? Pum, el corazón. Muy bien, chicos. Tenemos el corazón. Ya el rayo. El rayo ya es el más rápido de todos. ¿Quién es el más rápido de todos aquí? Pues un conejo, ¿no? Ajá. A ver, vamos a probar. Sí. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Sí, hemos acertado. Y después nos queda este. Misterio 4. Mirad, sí, hemos acertado. Lo ponemos aquí. Pam. Perfecto. ¡Hala! Muy bien, chicos. Un super light. Lo hemos conseguido. Bien. Vale, chicos. Ya hemos montado lo de Milincreter y ahora vamos a abrir el Misterio 4. Tan, tan, tan. Crea tu propio de Milincreter. Vamos a ver esto. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué significa crear tus propios Milincreter? Mirad, chicos. ¿Qué es esto? Son nuestros animalitos. Madre mía. Mirad. Aquí tenemos a Lula. Nata. Estrella. Ya sí, ya sí que vamos a hacer cookie. ¡Uy, Lula! ¡Uy, qué pequeñita es un cachorro, Lula! Muy bien. Vale, pues venga, vamos a crearlo. Vamos a montarlo. A ver, ¿a quién podríamos ponerle a Luna? A ver, Luna... Luna podría ir, pues, con el gatito o con el perrito. Luna es muy amorosa. Venga, pues con el ojo. Venga, vamos a ver qué tal le queda. ¡Qué gracioso, chicos! ¡Mirad! ¡Qué divertida está la Luna! ¿Y Nata? Nata, como es muy presumida, yo la pondría con el unicornio. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Veis? Está haciendo... ¡Oh, que soy la más fashion de todas! A ver, ¡uy, mira! Y también tiene el pelo y todo. ¡Oh, qué mola! ¡Qué bonita ha quedado, chicos! A ver, vamos a ponerla aquí todos juntos. Estrella le vamos a poner al cerdito. Así es, Vito. Después le enseñaremos a los gatos a ver si les gusta, chicos. Eso, eso. No os lo perdáis. El cerdito con el cerdito gato. ¡Mira qué gracioso está tan bien! Chicos, nos tenéis que dejar en comentarios cuál os gusta más de los mil inscritos. ¿Vale? Eso. Venga, vamos a ver. Otro. A ver, ¿cúquil con el perro? ¿Cúquil con el perro? ¿Tiene el mismo color? ¡Ay! ¡Guau, qué chulo! El cúquil le queda bien también, ¿eh? Vale. Venga, y nos quedará... ¡Carnap! Chocolate puede ser carnap. A ver. Y Lula la podemos montar con el elefante, con el pollo... A ver. O con el conejo. ¡Ay, mira! O bueno, aquí podríamos ponerlo. A ver. Y con el pelo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa, chico! ¿Te parece estrella? ¡Hombre, Lula! Yo no quiero ser... ¡Un cerdo! ¡Un porky! A mí me gustaría más ser... ¡Carnap! ¿Te gusta el de Carnap a ti? ¿Tú querías Carnap? No pasa nada, eso se cambia... Venga, vamos a cambiarlo. Mira, tiene ya estrella Carnap ahora, chicos. ¡Ah, muy bien! Así mejor. Así yo creo que me favorece más el cuerpo de gato que el cuerpo de cerdo. Porque, claro, yo soy una gatita muy mona y no soy un cerdito. Chicos, ¿qué creéis? ¿Qué me queda mejor? ¿El cuerpo de cerdo o el cuerpo de gato? ¡Dejaros comentarios! ¡Sí, sí, sí! Hombre, a mí me quitáis de Carnap y me ponéis en el conejo. Pues yo quiero ser el pollo. ¿Tú quieres ser el pollo? ¿El pollo? Vale. Vale, porque tiene un color así amarillito ya también. Vale. Venga. ¡Vamos, que te ha gustado! ¡Vamos, que te ha gustado! Venga, vamos a ponerle... Toma, que chico. A ver, deja que lo vea... Bueno, no está mal. Pero voy a cambiar. Prefiero el elefante. ¿Qué es el más listo de todos? ¿Ahora el elefante? ¡Que sí, que sí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ese es que me gusta! Si os gusta, chicos, dadle un like. Pues a mí me encanta el mío, porque el unicornio es como yo. Es que nada, es la más presumida de todas, que sí. Sí, sí, súper presumida. Bueno, chicos, dejadnos en comentarios qué modelo os gusta más de los animales con los en Billing Criter, ¿vale? Es decir, Lula con el conejo, el cookie con el dog day, la luna con el ojo, la nata con el unicornio, ¿vale? O alguno que vosotros penséis que podamos combinar, ¿vale? A ver. Se pueden combinar todo lo que queráis, ¿eh? Está muy chulo. Muy bien, chicos, ¿y cómo se llamaba este? ¿Lo sabéis? Superhero catnap. ¡Guau, qué chulo! Está guay, ¿eh? Sí, sí. Pero hemos dibujado nosotros, chicos, mirad. Dadle un super like. Oye, una cosa que a mí me gustaría probarme en otro. Había pensado en el del cerdito. ¿El del cerdito? Vamos a probarlo. Sí, sí, ese. Ay, mira qué chulo. Chicos, ¿cuál os gusta más, el de oso o el de cerdito? Dejádmelo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartid con todos vuestros amigos. Y compartid con todos vuestros amigos.